Ahí está Domingo, voy a recordar que viene de Corral de Almaguer en Toledo, que Domingo tiene 56 años, que está soltero, que no tiene hijos y que nos dice así, solo se me va la vida. Hay que remediarlo, toda una vida solo, a pesar de su familia, pero sin una compañera que le haya llevado hasta este momento y no tira la toalla. No la tiro, no, Gloria. No, la vamos a extender solos y vamos a ir a la playa o a la piscina. Es la única toalla que nos permitimos, ¿verdad, Domingo? Sí. Es que la vida ha pasado muy rápido para Domingo, se la ha pasado así, de un plumazo. Cuando era más joven, veías a la chica, Domingo, pero no pensabas que te pudiera dejar a ti la oportunidad, ¿verdad? No pensaba que me iba a pasar a mí. Dice Domingo, me acostumbré a la soledad y ahí, amigo, cada vez la cosa se pone seria. La soledad más la gloria. Vaya, vaya, bien lo sabemos nosotros cada vez que vienen aquí los invitados. Yo lo sé por experiencia. Bueno, y se entretiene haciendo deporte, que ahora quiero saber qué disciplina le gusta más, pero si hay una compañía, aunque no puede llevarla a todos lados, es Isidoro. Es mi gato. ¡Mau! En el mundo de los gatos, Isidoro es el amo. Entre turbos de basura, él se mueve con soltura. Pero hasta Isidoro, el gato, tenía compañera, que se llamaba Sonia. Sonia, Sonia. Se llamaba Sonia, la compañera de Isidoro. Él de la serie, él de la serie, Bendy. Sí, lo sé. Pero este que está en esta foto es el Isidoro que tiene Domingo. Este gato romano, muy bonito, ¿qué tiempo tienes mayor o jovencete? 12 años por ahí, 11 años. ¡Uh! ¿Has dicho 12 años? Pues ya está, mayorcito el gato, ¿eh? Sí, pero duran 30. Perdón, perdón, Isidoro. Bueno, Isidoro es un compañero, pero no es suficiente, Domingo. Tenemos que buscar una compañera. Lo crié con el biberón, Gloria, ya mi compañero. ¡Qué bonito! Era así. Chiquitito y lo has criado. Muy chiquitito, muy chiquitito. Bueno, cuéntame lo del deporte, porque hay algo que te gusta, que es la mountain bike. Yo pillo la bicicleta y me hago muchos kilómetros, Gloria. Pillo la bicicleta, me madrugo ahora, como hace calor, lo mismo me hago los 20 kilómetros, 24. Eso es importante, porque el buen deporte siempre se anda bien y te mantiene también la mente ocupada. Y además, Domingo, tú eres un hombre de tu casa. Sí, que lo hago todo. ¿No se te resiste nada? Nada, nada, la voy a dormir, la plancha todo. ¿La plancha nada? La plancha nada. Bueno, qué importante es, porque dicen, bueno, claro, si hay dos personas en casa se reparten las tareas, pero si estás tú, pues te toca a ti todo. Y sin problema ninguno. Sin problema ninguno. La lavadora todo, la programo todo. Muy bien. Le da harto, menos la plancha, que me sé como un día la camisa, digo, ya no la pongo. Eres mejor de estirarlo, nada más lavarlo, así no hay que planchar. ¿Y la cocina qué tal se te da? También, también. ¿Sí? La programo yo y guisar, guiso yo, de todo. Muy bien. O sea, que tú te apañas... No me digas qué es lo que mejor te sale. ¿Hay algún plato que digas, este es mi plato estrella? También paella, de todo, hago cocido, de todo. Tenía que aprender, me quedé solo muy joven, mi madre se fue y me quedé solo muy joven. Y además es un hombre con inquietudes, Domingo, porque tú si había un cursillo que salía de cerámica... Me iba a hacerlo. Cerámica la tengo yo en mi facha, una virgen pintada, que esa la pinté yo, más que la misma facha, de 800 grados la pinté con pintura y un pincel. ¿Y que allí en cerámica hacíais...? Pintábamos de todo, hacíamos de todo, cerámica, barro, de todo hacíamos ahí. Teníamos un monitor que los enseñaba. Pero la idea, porque a ti no se te caen los anillos, tú si hay algo que te entretiene y qué tal, pues tú allí que vas. No lo he hecho nunca, ya aprendí. Muy bien. Tuve un año y aprendí. La cosa es no estarse quieto y no tener la mente ocupada. Estar ahí... Oye, y ahora que estás prejubilado también, ¿viajar sería un...? Estar viejo de todos los lados. Me gusta viajar, pero con una compañera es que solo te da... Y escucha, Domingo, que los planes del incerso también... Estoy apuntado, Gloria. No me lo digas. Estoy apuntado, sí. Muy bien hecho, muy bien. Tú he echado para adelante. Para lo que salga tú, ahí... Estoy apuntado, tengo el carnet de socio. Claro. El carnet de socio lo tengo. Y nunca sabes si luego ahí en esos viajes vas a encontrar buenos amigos, ¿eh? Qué buenos amigos. Claro, claro. El incerso estoy apuntado. Dice que se quedó solo muy joven desde hace ya años y tuvo que aprender las cosas. Y que había una idea que tenía. Yo me pongo en su piel, de su madre, y es no te quedes solo, Domingo. Bien me lo decía la pobre. Dice que yo no voy a durar toda la vida. Y fíjate que se fue hace 12 años. Hace 12 años ya. Y ya en aquel entonces la idea de tu madre era, y la advertencia, Domingo, Domingo, que te gustaría que estuviera feliz. Pero no, como era joven entonces y no hacemos caso. No lo pensabas. No lo pensaba y luego llega lo que llega. Ahí está. Luego ya te encuentras más solo y ya, ¿aquí qué hago? Pero podemos poner remedio porque todavía hay mucho por delante, Domingo. Sí, todavía tengo mucha vida. Hay mucha vida por delante. Ojalá que tu madre nos esté mirando desde el cielo. Sí, nos está viendo. Y nos da esa energía que falta. Está viendo. Oye, ¿quién es Vicente? Vicente es un hermano mío. Un hermano tuyo. ¿Y tú le has contado que has venido al programa? Sí lo sabe. Sí lo sabe. Sí. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? No esperaba yo que se iba a poner por teléfono. Aquí estoy charlando con Domingo. ¿Le puedes saludar? Sí, yo lo he dado. ¿Lo estás viendo? Mira, se ha quedado... Domingo, mira, en esta cámara puedes saludar a tu hermano. Hola, Vicente. ¿Qué tal? No esperaba yo que te ibas a poner por teléfono. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Bueno... Claro. Claro, Vicente. Importante que tenga el apoyo de la familia y que tú nos cuentes, Vicente, cómo es tu hermano. Mi mamá ha armado mi hijo. Yo no lo siento bien. Ahora, sí. Tu hermano es una persona excepcional. Y me está contando aquí las cosas que le gustan, que él se apaña solo, ¿verdad? Pues ahora que le queda. Vicente. Dime. Tú, como eres su hermano, ¿tú qué cualidades tiene que tener la chica que enamore a tu hermano? ¿Tú cómo dirías que tiene que ser? Es una chica que sea sencilla y buena. ¿Para qué? ¿Es otra cosa ya? Una mujer sencilla, ¿verdad? Una mujer sencilla, ¿verdad? Como tú dices. Es una mujer sencilla como es. Qué le bueno. Anda, que no os alegraríais vosotros de ver a vuestro hermano felizmente acompañado, ¿verdad? Sí. Pues deséales suerte, Vicente, que se está, yo creo que está emocionando. Bueno, Vicente, que tenga suerte. Bueno, Vicente. Venga. Hasta luego. Vicente. Venga. ¿Sí? Oye, ¿dónde estás? Yo estoy aquí en Corral. ¿En dónde? En casa. Ah, en casa y en Corral de Almaguer, ¿no? Sí, yo he estado trabajando hasta que llegué ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues pendientes de lo que dice aquí tu hermano que vamos a charlar enseguida, ¿de acuerdo? Vale, vale. Venga, gracias por habernos atendido. Ya, si te sigues bien, nos vemos bien. Muy bien, así me gusta. ¿Iro a Moncín? Ah, ¡uh, madre mía! ¿Está de vacaciones, Vicente? Pues no, no, él está en otras tareas. Ah. Pero no te preocupes, que está bien. Vale. Venga. Hasta luego. Adiós, Vicente. Como diría mi tío Manolo, Vicente, anda la burra y vente. Qué sorpresa, Juan Dau. Te has llevado una sorpresa, ¿no? ¿Tú lo esperabas? No, me lo esperaba para nada. Bueno, pues ha entrado la sorpresa de Vicente. Vamos a irnos a recorrer la vida de nuestro domingo y nos quedamos ahí en el pueblo, en Corral de Almaguer, el quinto de siete hermanos. El quinto de siete hermanos. ¿Y Vicente qué posición? Es el tercero. El tercero. El tercero. Familia numerosa. Seis o siete que tuvo mi madre. Y lo dice así en cantidad porque hubo complicaciones con dos de tus hermanos. Problemas, problemas. Se murieron dos. Se murieron dos hermanos. Fallecieron dos. Uno con una reacción de una vacuna, me cuenta Domingo. Sí, tenía cuatro meses. Y luego uno más mayorcito, pobrecito, ya con una neumonía. Dos palos grandísimos que se llevó la madre de Vicente y que le hicieron ese caparazón, ¿verdad? Eso para una madre es muy duro. Y un golpe para la familia. Bueno, me cuenta Domingo. Al colegio hasta los doce años. Y una vez más, cada vez que sacamos este tema, creo que en pocas ocasiones hemos dicho que tengan una vida plena y una infancia no feliz, pero sí como las conocemos ahora. Es que había que ponerse a trabajar. Muy joven. ¿Con qué? ¿Dónde te fuiste? Me pusieron de rochanillo. Como no tenía la edad de rochanillo, llevaron ganadillo. Yo no había escuchado esa palabra nunca. ¿Pastores rochanillo? Pastor, pastor ganadillo. Ganado le llamo yo. ¿Y con muchas cabezas de ganado? Pues llevaba casi cuatrocientas. ¿Con doce años? Con doce años llevaba cuatrocientas. ¿Domingo? ¿Y te echabas ya al monte a llevarlas? Sí, llevaba mi perrillo y con el perrillo las dominaba. ¿Pero alguien te enseñó el trabajo? ¿O te dijeron esto es lo que hay? Eso es lo que hay. Era muy joven y no tenía la edad y a la construcción no me podía ir todavía porque ahí no te cogían hasta la mayoría de edad. ¡Qué barbaridad! A los dieciocho años no... ¿Y eso que a Domingo le hubiera gustado estudiar porque quería ser mecánico? ¿A que sí, Domingo? También mecánico. Bueno, pues con dieciocho sigue avanzando, entró a trabajar en las reformas, te fuiste a Madrid. En una reforma. Bueno, dice, me levantaba a las cuatro y media. A las cuatro y media todos los días. Y ahí que estaba la construcción, bueno, pues no era un trabajo que fuera, pero era duro. Era duro, era duro en aquellos tiempos. Llegaba un camión de cemento y tenías que descargarlo. No es como ahora que ahora es tu máquina. Efectivamente. Bueno, tenía un poquito más de libertad porque cambió el pueblo por la capital. Sí, libraba más, libraba. Llegaba los fines de semana y me venía para mi pueblo. Claro. Pues precisamente en un fin de semana con dieciocho años conoció Domingo a esa primera chica en una discoteca de Villacañas. Villacañas la conocí. ¿Cómo era esta chica? Pues era más o menos como yo, un poco de mi estatura, un poco más grande así y era buena chica. ¿Y te gustó? Me gustó, me gustó. Y como estaban en la discoteca, recuerda que él bailaba con esta chica esta canción. Pajaritos, bailaba. Pajaritos a bailar. Deja a los pajaritos que si no, no nos vamos nunca. Voy a mandarle un beso, un beso muy fuerte a María Jesús y su acordeón. Le mando el beso a María Jesús nada más, que estuve hablando el otro día con ella y por supuesto ha venido al programa y la quiero muchísimo. Así que María Jesús te mando un beso muy fuerte. Este tema de los pajaritos lo recuerda Domingo que lo bailaban estupendamente bien. Lo que se ponía en las discotecas. Eso es lo que había aquel entonces. Con aquella chica que conoce en la discoteca de Villa Cañas llegaron los primeros besos, Domingo. Bueno, hasta donde podía ir, ¿no? Era otra época. Empezaron a quedar los fines de semana y así estuvieron dos años. Dos años estuve con ella. Claro, porque ella estaba en el pueblo y ¿cómo os veías? Venía de otro pueblo. Claro. Bueno, el caso es que aquella chica quería formalizar, ella quería ser pareja, pero Domingo no estaba muy convencido. ¿Te veías muy joven o qué? Yo iba con una moto y ella iba con las amigas y luego pasó que ya hacía frío y ya no iba y ya... Se enfrió. Se enfrió la cosa. Se enfrió la cosa. Bueno. Una moto muy duro. Claro, es que él iba a verla en moto y el frío pues no andaba bien. Bueno, pasó el tiempo y conoce a otra chica en una cafetería. En la cafetería donde estaba trabajando. Me dice Domingo, lo recuerdo, ojos azules. Uy, ojos azules como yo. Bueno, ella decía que, Domingo, eres un poquito más bajito que yo, pero no me importa. No le importaba para nada. Dice que, amiga con derecho a roce. Ahí bajábamos todos los días a desayunar y llevábamos tiempo, estuve un año también con ella. Fíjate, o sea, que al principio las cosas empezaban bien y luego se torcía, no llegaba a cuajar. Pero se torció por mi enfermedad. Ahí viene. ¿Por qué dice eso Domingo y se detiene ahí? Tenía 20 años cuando Domingo empieza a encontrarse mal en el trabajo. ¿Qué pasó, Domingo? Que no podía respirar y estaba trabajando y como desde aquí llevaba una carretilla que estaba haciendo una reforma y como desde aquí a la televisión me aficiaba. O sea, algo tú decías, aquí está pasando algo. Algo había, algo había. Se fue al médico, lo primero que le dicen a Domingo, vegetaciones, pero no se quedó conforme. Fue a otro médico y le dicen una pulmonía. Pero es que al final termina en la UBI en Toledo y no, no habían acertado en el diagnóstico. Era una enfermedad grave en los riñones, Domingo, hasta el punto de quedar 12 días en coma en la UBI. En la UBI. A punto de morir. A punto de, pero a punto, gloria. Y encima pierdes durante ese tiempo también la visión. La vista la perdí total. Me dio un ataque. Me pilló los dos lados de los riñones y la vista. Fíjate. Yo ya no me enteré de nada. ¿Y tú es este momento? ¿Tú estabas bien? De momento más que yo ya no me enteré de nada. Claro, una vez que despierta, una vez que le cuentan todo, él tiene que asumir que es una persona enferma y le diagnostican y le incapacitan con un 90% por el tema de los riñones. Yo no la conocía esta enfermedad. Y claro, esto marca en la vida de Domingo un antes y un después. Porque se lo marcó. Porque a partir de ese momento, Domingo, tu vida cambia y tienes que cuidarte. Cambió más que delicado. En aquel vaivén, con el tema de su enfermedad, conoció a una chica en la cafetería. ¿Era la cafetería del hospital o una cafetería que estaba cerca? No, no, no. Ella estaba trabajando, iba a desayunar y la conocí. Le contaste que tú estabas con tu problema y tú, a pesar de que te gustaba, no querías ser una carga para ella. No, yo le conté que esto era muy duro, digo, yo tengo que venir aquí a Toledo cada tres días, tengo que venir un continuo, digo, y esto es muy duro. Claro, a pesar de todo lo que tú querías, esta chica que estaba allí... No quería ser de sufrir. Ya que estaba yo, como no era muy duro, me dijo el médico, esto es muy duro, tienes que venir a una máquina a dializarte y es muy duro esta enfermedad. Hasta que salga un donante y dice, es muy duro. Cambia de golpe su vida, lo cuenta Domingo, tenía dieta especial, solo podías beber un vaso de agua al día. Una así, Gloria, más que así. Claro, por el tema, recordemos que son... Contra más líquido llevara, tenían que quitármelo. El tema de los riñones. La moto la tuvo que vender. La tuve que vender por no coger frío. Porque no podía coger frío. Tuvo que dejar de trabajar. De trabajar total. Además, el médico le echó la bronca porque él quería seguir haciendo vida normal y pretendía ir a la vendimia. Me dijo que no se podía. La salud corría peligro y Domingo se tira cinco años en diálisis, que esto, quien lo ha padecido, sabe de lo que está hablando, que es muy, muy duro. Diálisis cinco años, muy duro. Lo pasó muy mal y todo aquello, dice Domingo, me privo de mi juventud. Total. Constantemente visitas al hospital, dice que conoció mucha gente, que eso también le abrió... Supo ver Domingo la parte positiva porque le hizo relacionarse con mucha gente, ¿verdad? Conociste mucha gente, pero era difícil. En lista de espera para recibir un riñón, ahí te hubieron que ponerte, y nunca se le va a olvidar a Domingo el Día del Corpus en el año 1992. El Día del Corpus me llamaron, un jueves, aquí en Toledo. Un jueves, Día Grande de Toledo. Tú tenías 25 años. Por ahí, 25. ¿Y te llaman y qué? Pues me llaman, me salió el médico corriendo, porque hay que, hay que, hay que ser todo rápido. Dice que te bajas al 12 de octubre, porque aquí, entonces en este hospital no hacían nada. Claro. No hacían nada. Dice, me empezaron a desconectar y para Madrid me hicieron las pruebas, me estaban esperando que valía para mí. Dice, te estamos esperando, empezaron a hacer muchas pruebas, dicen, pues que bajas al quirófano. ¿Y fuiste compatible con ese riñón? Compatible tú. Y el domingo nos cuenta lo importante que ha sido y que es la donación de órganos, ¿verdad? Uy, que es importante, a mí me ha mandado la vida. Porque después de todo el sufrimiento que él llevaba, estar en esa lista de espera, y ese día que marca un antes y un después, 32 años, una vez que retoma. 32 años, no es 92. Y claro, le cambia la vida a Domingo, empieza de nuevo a respirar y a sentirse como si hubiera empezado, como si hubiera vuelto a nacer. ¿Qué es lo que dice? Como si a mí me dijo médico, has vuelto a nacer. Dice, tú ya eres otra vida. Y así lo hizo. Como la que tenías. Cuando Domingo cumple los 32 años y se fue con su primo venidor, ¿viste el mar por primera vez? Por primera vez. ¿Qué sensación te dio aquello? Uy, digo, esto es muy grande, a ver si se va a salir, como no lo había visto nunca. Digo, esto se sale y nos lo dejamos aquí. Dice, tranquilo, que yo ya he estado y esto no se mueve de dónde está. Me dio una impresión, no lo había visto nunca. Tanta agua, llegar a Alicante. ¡Qué barbaridad! Dice mi primo, dice, tú tranquilo, que esto no se sale, que no nos vamos a ahogar. Los que salieron fueron ellos, porque estuvisteis varios días allí y lo pasasteis. Mi primo ya había estado ahí, ya sabía de qué iba, pero ya es que no lo había visto nunca. Oye, y ya no solo por la impresión de ver el mar, ¿qué tal en Benidorm? ¿Lo pasasteis muy bien? Muy bien, muy bien, ahí todo marcha, todo bien. Bueno, 15 días de unas vacaciones en la ciudad de La Luz. Hace ya bastante tiempo, pero en Españolete estuve. ¿Ligaste? Sí, ligué, sí. Liguémos allí los dos, con dos chavalas españolas allí en la piscina. Y españolas, ¿qué eran? No había más que esas. Las demás eran extranjeras. Claro, y con el idioma cualquiera se apaña. Con señas, dice mi primo, tú hazle señas, a ver si te compras. Nulo. Y sale señas, a ver si cogen algo. Así que visteis a chicas españolas y dijiste, bueno, con estas por lo menos nos vamos a entender. Bueno, y llegaron dos españolas en el mismo bloque, vivían con nosotros. ¡Al ataque! Vamos, que lo pasasteis muy bien. Lo pasamos muy bien. Muy bien. Fuimos los dos, muy bien. Bueno, de esto ha pasado ya un tiempetito. Muchos años ya, muchos años. Pero ¿ha vuelto en alguna ocasión, ha venido? No, no, no he vuelto. ¿Desde aquella vez? Desde aquella vez no he ido. Hay que poner remedio, Domingo. Pero ya no solo ha venido, a otra localidad de playa. He estado en otros sitios, pero más cerca. Pero de playa. No, de playa, en la laguna, de Rivera, todo eso. De ahí ya no he salido, Gloria. De ahí ya no he salido. Vale. O sea, que podríamos decir que en casa de que tuvieras una nueva compañera, volver a un sitio de costa... Yo me manejo bien y viajo donde ya quiera. Perfectísimo. No hay problema, por mí no hay problema. Vamos a hacer una prueba. Vamos a imaginarnos tú y yo que estamos delante del mar, ¿vale? Para ver qué sensaciones nos da. Te voy a pedir que cerremos los ojos, todo el mundo, ¿vale? Cerramos los ojos y hacemos a ver si escuchamos el mar, ¿vale? Venga, Domingo, cierra los ojos. A ver. No, 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 no lo cruzas. Hay mucha agua. Quita que le da miedo a ver si se va a dar. Yo me he metido por lo primero, nada más. Digo, aquí hay mucha agua. Digo, esto es muy grande. Bueno, no pasa nada. De ahí no salía. La orillica nada más. Más que la orilla, un poco más y media vuelta. Eres maravilloso, Domingo. Sí, es maravilloso. No, no, tú eres maravilloso. Una impresión que te entra. Que tú eres maravilloso. Ya lo sé, que yo soy maravilloso. Gloria. Sí, es que no se van a aburrir con Domingo. Conmigo no se aburre. Bueno, vamos a... Me lea a hablar y me dice, mi hermano, para que hablan mucho. Cuando me arranco, no hay que me pare. Perfecto, pues así me gusta a mí, una persona con conversación. No, hombre, es que para estar así, eso que es, Gloria, yo he pasado mucho y sé lo que es. Sí, es lo importante. Bueno, que después de esa visita a Benidorm, vamos a avanzar en el tiempo, con 51 años, pasaba una temporada con su primo, con otro. Getafe, Getafe. Otro primo, ¿no? Sí. Y allí conoció a una chica, ellos estaban en Getafe, una chica que vivía enfrente de su primo y una chica que venía con... no venía sola, tenía un bebé de seis meses. Un bebé, un bebé pequeño, pero a mí no me importaba. Y tú cuajaste bien con ella. Sí, lo que pasa es que también eras otra muda. Pero ya hablabas tú por los dos. No tenía ni papa. Pero tú con ella te entendías más o menos... Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no fue... Me daba mucha lástima y al muchacho le compraba yegunes y todo eso y le agradecía como... Eso le agradecía mucho la chavala. Vamos, que a Domingo no le importó ni que ella tuviera esa dificultad, ni que ella fuera de bromas, ni que tuviera un bebé. Él estaba ilusionado. Muy, muy ilusionado. Lo que pasa es que pasan dos meses y la cosa se enfrió porque la distancia no era sencilla, ¿verdad? A él también le costaba la comunicación y al final aquello... Quedaron como amigos, eso sí, ¿verdad? Bueno, sin pareja. ¿A qué se dedica? Pues a algo también que es digno de alabar. A cuidar a sus padres. No, porque ya han fallecido los pobres. En ese momento, digo. Sí, los cuidaba yo. Claro, claro, ahora ya sí. Su padre se murió de Alzheimer, con la enfermedad del Alzheimer, de un ataque de nervios. Y después su madre... Mi madre la llevamos aquí al hospital y ya la pobre ya le sacaron ahí... Un cáncer, pero estuviste 12 años cuidando de tu madre. Bueno... Yo la hacía la comida, la hacía todo porque ya no podía manejarse a última hora. ¿Cumpliste con tu misión de buen hijo? Sí, sí, la libertad que se ha ido bien. Y porque además tus hermanos tenían sus vidas... También, también ayudaban a los hermanos a algo. También. Bueno, ¿qué hizo Domingo? Intentarlo a través de las redes sociales. Sí, también. Pero eso... Nada, eso no era para mí. Además, escucha, ¿qué nos cuentan siempre? Que se engaña mucho. Mucho, mucho. Que te dicen... Y datatata. Digo, no. Que tú llegaste a tener hasta una cita y dices, bueno, ¿y qué pasó? Fui, estuve allí en Madrid esperando, esperando, que no se presentaba. Allí. Esperando allí dos o tres horas, digo... Nada. Aquí dos o tres horas, digo... Y esta no viene. Luego me llama diciendo, nada, que no he podido, digo, esto no es para mí. No es para mí. No hay que perder el tiempo. ¿Y qué hizo Domingo? Pues como aquello no salió bien, se encomendó a su programa de referencia, que es este. Se puso en contacto por una mujer que vio en el programa, una mujer separada, mayor que él. En aquel momento Domingo tenía 59 años, no, perdone, ella tenía 59 años, y iba en la lista, llegaste a venir aquí al programa para conocerla en la mampara. Estuvieron charlando por teléfono, ese es el momento en el que entramos Domingo y yo para conocer a esta señora invitada. Él lo intentó, lo intentó porque dijo, bueno, voy a en compañía a ver qué es lo que pasa, pero no salió bien Domingo. Lo intenté, pero no cuajó. No, nada. Bueno, escucha, es que esto no tiene la fórmula mágica. Domingo, nosotros lo ponemos, os ponemos en contacto, hacemos ese llamamiento, pero luego cada uno tiene sus vidas, puede resultar o puede ser incompatible. Pero ¿sabes qué es lo importante? No dejar de intentarlo. Lo importante es intentarlo y venir. Lo importante es saber que siempre podemos ayudar, nunca sabemos lo que va a haber al otro lado. Por eso, Domingo se sienta aquí, de nuevo busca una oportunidad para él. Tiene 56 años, quiere una compañera cariñosa. ¿Cómo te imaginas tú estar ahora en compañía? Algo bonito, ¿no? Esa es la idea. Bonito, esto es... Hay que vivirlo. Bueno, pues que sea más o menos de su edad. Él vive en Corral de Almaguer, no tiene coche, pero dice que se maneja estupendamente con los autobuses. Se desplaza fenomenal sin problemas, así que chicas, ya sabéis, mejor que viva sola. Es una condición que nos pone, pero bueno, que si tiene hijos independientes, a él no le importa. Que quiera hacer planes, que quiera viajar, él tiene tiempo libre, como hemos dicho, pensionista por el tema de los riñones. Y ha abierto cualquier proposición que le hagan. Domingo. Abierta tú estoy. Lo que sea que sea, ¿verdad? Lo que sea que sea. Pues mucha suerte. ¿Anda? Ha pegado mal pitazo, más fuerte. Vamos a contestar, ¿no? Venga, ¿me das con tu permiso? Sí, 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 Gloria. Venga, vamos a ello. Voy a ver quién está ahí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gloria. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Rosario. Rosario, como la patrona de Jean, me encanta. Rosario, ¿cuántos años tienes? 61. Muy bien, Rosario, ¿desde dónde nos llamas? Desde Casarubios del Monte, un pueblo de Casarubios del Monte. Muy bien, lo conozco. Rosario, ¿estado civil? Viuda. ¿Viuda? ¿Hace mucho? Pues cuatro años. Muy bien, ¿y tienes hijos? Sí, dos, pero independientes. Muy bien. Rosario, pues aquí he estado charlando, anda que no nos lo pasamos bien con Domingo. A ti te gustaría, bueno, entiendo que tú vives sola, ¿no? Tus hijos están independientes. Vale. Sí, con dos gatitos. Anda. ¿Machos o hembras? Macho y hembra, pero están castrados. Ah, ¿y cómo se llaman? Pues se llaman Mimi y Winnie. Muy bien. Muy bien. Qué bien. Oye, Rosario, ¿a ti te gustaría si la cosa funciona y charláis y os va bien probar convivencia? Sí, con el tiempo, hay que dar tiempo al tiempo, claro. Muy bien. Y oye, ¿tú has estado en Benidorm? Sí, lo he dicho, sí, he estado, sí, pero muchas veces no, no me gusta. Ah, aquí no te ha encajado. No. Pero bueno, hay muchos sitios. Benidorm no, otros sitios sí, y a mí me gusta mucho la playa. Perfecto. O sea, que viajar y hacer planes te va. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues has estado escuchando atentamente, ¿verdad? A Domingo. Sí. Te lo voy a presentar para que os podáis saludar, ¿de acuerdo? Vale. Mira, Domingo, en esta cámara puedes saludar a Rosario. Buenas tardes, Rosario. Hola, Domingo, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, bien. Muchas gracias por estar ahí. Y tú por llamar. Vale. ¿Qué tal, entonces? ¿Bien? Ya estoy bien, muy bien. ¿Ya estás bien de lo del riñón y todo? Ya, ya, ya me operaron, estoy estupendo, ya llevo 33 años. 33 años, ya he operado. Sí, entonces, ya... Yo hago vida normal, Rosario, yo vida normal. Ya, muy bien, muy bien. Vale. ¿Rosario, a qué hora te puede llamar? Cuando quiera, cuando quiera. De acuerdo, pues luego ya cuando me den tu número te llamo. Vale, vale, vale. Un beso, Rosario. Bueno, pues igual, otro para ti. Pues nada, estupendo. ¿Conocéis el pueblo el uno del otro? Eh, no, yo el suyo no. Corral de Almaguer, tú no lo conoces. ¿Y tú, Casarruña? Yo sí lo conozco. Sí, tú lo conoces. He estado por allí, he pasado. ¿Has pasado por allí? Ah. Muy bien, muy bien. ¿Con la bici? No. No, con la bici no, está un poco retirado. Está con la bici. No sé cuántos kilómetros hay, no lo sé cuánto hay de allí a Casarruña. No hay muchos, pero con la bici no. Bueno. No, claro. Ya hablaréis vosotros tranquilamente, Rosario. Vale. Bueno, hasta luego, Rosario, y un beso. Venga, pues muchas gracias. Venga, igual. Gracias a ti por llamar. Hasta luego. Adiós, bonita, adiós. Hasta luego. Adiós, cariño. Me han dicho que hay desesperación. ¿Cuántos me habéis dicho? ¿130? ¿130? 111. Por eso te digo que con la bici... No. ¡Taxi! Taxi, mejor el taxi. Con el taxi. Con el taxi mejor. Bueno, pues vamos a ver porque Irene Cortés ha sido su redactora. Irene, hay que ver que no se aburre una con Domingo, ¿verdad? Es que a mí me encanta Domingo. ¿Qué voy a decir? O sea, yo estoy encantada con él porque es muy buena persona, da gusto hablar con él, dice cosas muy interesantes. Y yo solo espero, de verdad, que tengas suerte. Es que te lo mereces muchísimo y yo estaría súper contenta. Y verte aquí en el sillón doble en la mampara bien acompañado y nosotros aquí todo el rato contigo. Así que mil gracias por venir. Buenos amigos ya, buenos amigos, muchas gracias Irene, gracias por empujar a Domingo para sentarse aquí. Y Domingo, yo lo he pasado fenomenal, ¿tú? Y yo también. Ojalá y tengas suerte, ¿eh? Contigo muy bien. Ya sabes que es mi empeño total hoy. Pues te vas con el cariño de todos los que hacemos este programa y con el aplauso de nuestro público. Gracias. 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 Gracias.